Porque uno cuando hace periodismo de investigación, si le da el nombre a alguien, puede que esa persona tenga recursos, salga en otros medios, se defienda, lo que sea, pero le queda marcado como una marca quien va frente y ya no se va a volver a recuperar. Entonces uno tiene que tener un cuidado, muchos trabajos que hicimos juntos con Carlos Eduardo decíamos oye, tenemos que estar seguros en nuestra alma después de tener las pruebas, los documentos, pero estar completamente seguros de que la persona realmente es responsable de lo que ha hecho mal, digamos, de ilícito, lo ilegal, porque si uno no está 100% convencido en el corazón, digamos, acá adentro, es casi imposible escribir la historia de pensar en que, oye, ¿y qué tal que haya un 2% de posibilidad de que parezca totalmente culpable y no lo sea? De que haya sido una persona que estuvo en las circunstancias que no era, ¿no? Entonces ese, ese, yo creo que ese es el punto crucial, cuando uno da ese paso y dice, definitivamente estoy convencido, me voy tranquilo porque si es una persona que obró mal, que le robó toda la sociedad. Chao.